Tiene la palabra el diputado Díaz, como Luis. Sí, señor presidente. Si no fuera porque estamos en situaciones tan serias, de repente hay algunas disquisiciones de colegas preopinantes que cuando acuden a esas metáforas marítimas me hicieron recordar que decían tener el mejor piloto de tormentas. Y sí, el barco, como él decía, se hundió. Bueno, vamos a ver en primer lugar por qué pensamos que hay que apoyar a esta ley, a este proyecto presentado. Quiero comenzar en ese sentido analizando el texto del artículo primero cuando dice que se deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real. Promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía en general. Asistimos, y justamente por eso lo estaba diciendo, a una crisis sin precedentes. Agravada por la pandemia, pero sin precedentes ya desde lejanos tiempos. Y es justamente en esos casos que los fondos de ahorro institucionales como este representan una herramienta típica que se puede utilizar para apuntalar a la economía y que a la vez puede proteger y debe ser protegida esta herramienta con una correcta administración. Este es un punto sobre el cual voy a volver. Una buena gestión de estos activos que apoye el arranque de la economía como se propone va a aportar a ella en su conjunto y también en la medida que mantiene inversiones, etcétera, va a mantener la recaudación corriente de las cargas sociales que pagan las empresas a través de las que justamente se financia centralmente la seguridad social. En definitiva, sostener una economía golpeada como nunca nos pone en momento de impulsarla con todos los recursos disponibles. Esta, por lo tanto, para mí es una herramienta que se vuelve muy útil, pero que debemos utilizar con prudencia y responsabilidad para que no pierda su valor financiero en el tiempo y pueda cumplir con la función específica. Considerando los aspectos más relevantes del proyecto, en primer lugar quisiera decir que forma parte importante del mismo la manda esta de una renegociación de los préstamos a las provincias. En nuestro caso en Río Negro podemos mostrar una administración responsable. Las deudas que hemos tomado fundamentalmente han tenido que ver con obra pública, no con gastos corrientes, pero es verdad que el financiamiento de cualquier deuda ha sufrido un golpe similar al que sufrieron las deudas de la Nación. Esto tanto por el impacto de la caída en la actividad económica y con su consecuente baja en la recaudación. Es natural entonces pensar en estos mecanismos de renegociación que el proyecto establece y que nos da, por ejemplo, en el caso de las provincias, ese plazo de ocho meses en los cuales las jurisdicciones podemos establecer, digamos, acuerdos razonables y previsibles de financiamiento con la Nación. En segundo lugar, digamos, lo que nos parece más importante de todo es esto de que se impulsa la inversión en proyectos productivos. Esto es uno de los aspectos centrales de este proyecto y que es la creación del denominado programa de inversiones estratégicas. Este programa, que según se formula en uno de los artículos, dice que va a contar con más de, o con hasta 100 mil millones de pesos y su objeto será invertir en sectores estratégicos, se supone que fomentará la generación de empleo en pos de la sostenibilidad de la economía real. La iniciativa cumple con un mandato que ya tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero que no se venía cumpliendo. Por eso apoyamos la creación del fideicomiso, para que sea un canal de aumento de la inversión en la economía real y no en la financiera, como sucediese en el pasado. En ese sentido, sí queremos señalar que en el artículo 21, creo que se señala esto de que deberán las inversiones garantizar un rendimiento no menor al 1%. Nosotros decimos que en general las inversiones no siempre se puede tener certeza de cuánto pueden garantizar y lo importante es que para proteger este fondo o como se debe proteger a cualquier otro fondo público o privado, se tiene que hacer a través de las normas de administración, tal como señalábamos en un principio. La clave para nosotros, para cumplir con el resguardo necesario, es una reglamentación rigurosa que debe establecer y hacer cumplir el Poder Ejecutivo, además, por supuesto, de la pericia necesaria de los administradores. Este proyecto, y acá quiero señalar, sí, un tema, involucra el federalismo. ¿Por qué? Porque es un compromiso de pago de obligaciones para con todos los jubilados y pensionados de la nación. Entonces, la herramienta que brindamos no puede utilizarse para beneficiar a una región o alguna región en particular en forma inequitativa, digamos, sino que tiene que ser federal justamente y esta es una práctica que lamentablemente conocemos en varias instancias. Digo esto porque el Comité Ejecutivo del cual se ha hablado, responsable de la gestión del fideicomiso, tendrá cinco representantes del oficialismo y solo dos, un senador y un diputado de la oposición. Es decir, es un comité que podría, digamos, propender a que en vez de sostener la economía de todo el país, vaya a sostener nada más que la de una parte del país. Y en esto, la grieta está zanjada, esto es centralismo versus interior, no es un problema de un sector u otro que esté gobernando y que se puede echar la culpa. Por supuesto, nuestro mandato es velar para que esto no suceda, por lo que queremos dejar sentada esta posición y solicitamos mecanismos instrumentales de decisión que fundamentalmente equilibre la economía de todas las regiones. Hechas estas salvedades, señor presidente, estas prevenciones, adelantamos, por supuesto, nuestro apoyo al presente proyecto en discusión. Muchas gracias. Gracias, diputado.